Ustedes la tienen clarísima, saben que cuando hago un video de los más odiados está fijo que se viene uno de los más amados, y aquí estamos, para hacer la contraparte del video de los protagonistas más odiados de la historia. Me alegro que en la edición anterior las personas entendieran la consigna y no se descarguen conmigo que simplemente daba mi opinión sobre los personajes que estuve viendo en las redes que tenían más hate. Por eso les pido encarecidamente que en esta ocasión también entiendan que yo simplemente pregunté en mi Instagram al protagonista que más aman y además estuve observando en redes sociales cuáles son aquellos protas que tienen un cariño especial por la gente. Quiero que quede clara una cosita, estos no son los protagonistas que las personas consideran los mejores, sino que a lo que hoy nos vamos a referir es a protagonistas que la gente los ama pese a que estén bien o mal construidos, ¿se entiende? Porque uno de los más queridos es un prota que en ocasiones falla bastante en su concepción, pero que la gente le tiene un amor especial. Ya saben cómo funciona esto, yo haré mi opinión sobre el amor que tienen estos personajes, si está justificado o no, y además existirán tres bonus tracks que pudieran entrar perfectamente en el top. Antes comencé a darle a pedirle dos cosas, una suscripción se conecta, que son muchos muy importantes y dos sigan en mi Instagram, masita de Relación Mafia conmigo. Listo, ahora sí, no perdamos el tiempo y comencemos de una vez con el video. En todas las listas siempre hay uno que me sorprende, y en este caso fue Gintoki, ya que yo sabía que el tipo era querido en el ambiente y que muchas personas lo apreciaban, pero la cantidad de fans que tiene este personaje me pareció una gran locura. En toda red social, de cada cinco perfiles que veas, al menos uno tiene algo de esa cata. Es imposible que mientras navegas por el internet no te encuentres algo sobre él, y eso es súper memorable, porque Gintama no es una de las series más conocidas por todos lados del mundo, pero aún así su protagonista supo ganarse el corazón de todos a pulso. ¿Qué opino yo sobre este amor hacia Gintoki? Lo comparto totalmente, porque el tipo es más bueno que el pan, desde el comienzo con su carisma te atrapa, y te permite crear una conexión especial con él, y a medida que va avanzando la historia vas descubriendo más y más cosas de él que te hacen quedarte prendido a su lado. El protagonista de Gintama es cómico, es compañero, es bueno y además es muy fachero, y queramos o no, la apariencia física de un personaje en varias ocasiones suele inclinar la balanza, y este es uno de los casos más emblemáticos. Me agrada que Gintoki sea un personaje tan querido en la industria, y me sorprende la recepción tan buena que tiene por los consumidores la misma, ya que en varias conversaciones sobre protagonistas, se lo deja de lado cuando este hombre tiene unas cualidades notables, y que cada día más y más personas las vayan conociendo y admirando, nos dice que poco a poco nos vamos abriendo a otras series hermosas como lo son Gintama. Una cosa más, lo gracioso que es Akata y Gintoki, seguramente tiene mucho que ver con el amor que le tiene la gente. Amigo, lo que me reí con este surete en varios pasajes de su anime no tiene nombre, realmente el último gran cómico. Con la obra de Naruto, muchos de nosotros podemos tener nuestros más y menos, pero hay algo que noté durante todo este proceso de búsqueda para este video, que el amor por el personaje sigue intacto, pese a que muchos se pudieron desencantar con la franquicia. Para mí, aunque existan muchas cosas negativas en Naruto como personaje, debo decir que entiendo y comparto el amor que se le tiene a Naruto Uzumaki. El tipo se hizo querer y con muchas actitudes y momentos que tuvo en la obra, nos compró el corazón a todos nosotros. Sus inicios llorando porque Iruka lo acepta, sus palabras hacia Sabusa, su llanto por Shiraiya y su final logrando todo lo que se propuso. Amigo, literalmente Naruto es como ese amigo con el que crecimos y vimos conseguir todo lo que se planteó. Sencillamente hermoso. Si te atreves a ponerle una mano a mi sensei, te mato. Que grandiosas palabras. Creo que con Naruto pasa algo especial y eso es que crecimos junto a él. Muchos de nosotros conocíamos Naruto cuando lo daban en la tele y después nos pasamos a seguirlo en el manga o en el anime. Y durante todo ese proceso junto a él, vimos como crecía poco a poco y se convertía en lo que siempre prometió que iba a ser. Y ese plus es algo que pocos protagonistas en la historia tienen. Naruto desborda carisma, está lleno de un amor para darle al espectador que simplemente hacen falta pocos capítulos para encariñarte con él y tomarlo como un personaje por el que sentís algo especial y querés que le vaya bien en todo lo que haga. Naruto Uzumaki fue un chico que no tenía nada. Era el ser más odiado de su aldea y terminó cerrándole el orto a todos, demostrando que pese a que siempre lo criticaron, su espíritu y su amor propio era más grande. Y que pudiera lograrlo todo ese hermoso. Naruto es un personaje al que atesoraremos por siempre y por eso debía incluirlo en el cuarto puesto de este video. Luffy es el típico loco lindo. Es imposible no amarlo pese a que a veces sea un poquito loquito. Pero dentro de esa locura que tiene y ese desparpajo que tiene por la vida, es donde radican sus mayores virtudes. Con Monkey D. Luffy pasa algo muy singular. El tipo te puede parecer un buen personaje o no. Eso depende mucho de qué aspecto de su construcción analices. Pero hay a lo seguro. Y eso es que el pibe no te puede caer nunca mal. Ya que todo lo que hace, lo hace con un corazón tan tremendo que te obliga a quererlo y a sentir muchas cosas lindas por él. Luffy es el icono de la buena onda. El tipo tiene mucho carisma y un carácter tan fraternal que te lleva a sentirte en paz con su presencia. Y eso es algo súper valorable y que debía remarcarlo en este video. El hijo de Dragon es muy cercano a sus seres queridos. Da la vida por ellos sin dudarlo ni un segundo. Y además, es capaz de desafiar al gobierno mundial simplemente por una chica a la que conoció poco tiempo. Y esa inocencia que lo caracteriza y ese amor por los demás son un combo perfecto de sentimientos que le indican al público que le deben dedicar su amor a este muchacho. Además, prohibido olvidar que movió cielo y tierra para rescatar a su hermano al que habían encerrado y luego lo habían llevado para ejecutarlo. Esas cosas no son fáciles de olvidar y la gente se lo atesorará siempre. Yo creo que está perfecto que la gente ame a Luffy. Esa sonrisa contagiosa que te lleva a reír a su lado, esa desfachatez en su accionar, ese amor por el prójimo y esa inocencia característica hacen que Monkey D. Luffy sea uno de los protagonistas más queridos que existirán siempre. Cuando Luffy se reencuentra con alguien y le da esos abrazos con los que se estira completamente y los rodea como si no quisiera soltarlo más, amigo, no seas tan bueno, me haces mal. Gon es uno de los seres animados más amados de la historia. Me llevaron mensajes mencionando a este chico de luz y debía ponerlo en el segundo puesto de este video. Es un escándalo lo querible que es Gon. Es el típico protagonista que lo escuchás hablar una vez y ya lo amás, porque no hay nada en su personalidad que te indique algo negativo sobre él. Su relación con Mito es hermosa. La forma en la que quiere a su tía y le agradece por todo me toca el corazón. El amor que siente por sus amigos no lo siente nadie. La forma en la que defiende a Killua cuando Ilumi lo hizo cometer ese acto atroz en el examen del cazador y la manera en la que se abraza con Leorio cuando se recupera, bro, es demasiado, hace todo bien. Coincido plenamente con las personas acá. Gon es súper amado y como digo, se deja querer muy fácil. Es súper sencillo empatizar con él porque se nota que no hace nada con maldad. Todas las actitudes que tienen son con buenas intenciones y simplemente busca explorar el mundo y descubrir qué es tan fantástico que hizo a su padre embarcarse en un viaje tan largo. Incluso es re tierno como no quiere saber de su madre ya que él considera a Mito como si fuera su progenitora. ¿En serio Gon? ¿Vas a hacer algo mal, querido? Gracias, Mito-san. Hunter x Hunter es uno de los mejores shonen de la industria y su protagonista es uno de los aciertos más grandes porque en una aventura tan gigante era necesario un chico de corazón puro que pudiera enfrentarse a las adversidades del mundo con una sonrisa y demostrando que no simplemente existe odio en el universo y ese es uno de los factores que más hicieron amar a este joven muchacho. Desde que lees o mirás un capítulo de Hunter x por primera vez te enamorás del protagonista y le agarrás un cariño absoluto y hasta el día de hoy esos sentimientos hermosos se mantienen intactos. El que no quiera a Gon no quiere ni a su vieja. Este era el puesto fijo. No había ni que preguntar, pero lo hice y en todos lados el más votado por amplia mayoría era Goku. Fue un abuso de la cantidad de votos que recibió y la verdad lo tiene más que merecido. Esto puede sonar como un meme, pero Goku es infancia. El tipo estuvo siempre ahí mientras crecíamos o en algún momento de nuestras vidas y las personas le agarramos un cariño especial que nos obliga a que pese a que actualmente no esté de la mejor manera lo sigamos amando y teniendo en un pedestal. Goku representa todo lo que la gente quiere hacer en la vida. Es un tipo que logró todo desde la nada que se transforma de un guerrero de clase baja en un peleador de nivel legendario. Consigue su familia, consigue muchos amigos, salva su hogar, salva otros planetas. En definitiva, Kakaroto es ese reflejo que las personas tienen. Goku puede ser un personaje que no esté escrito de la mejor forma. Eso es cierto. Y puede ser que actualmente en Super nos parezca que tiene más cosas negativas que positivas. Pero desde un inicio amamos a Goku. El tipo tiene tanto carisma y ha estado a nuestro lado por tanto tiempo que hace dos generaciones, este guerrero Saiyajin es el referente de muchos e inspira a misiones alrededor del globo. No digas tonterías. Ni aunque esté muerto, nunca te ayudaré a destruir planetas. Goku tiene miles de páginas de fans. Es uno de los íconos más usados en redes sociales. Hay millones de perfiles en internet dedicados a él. Todo. Goku representa todo lo positivo a nivel mundial. Dragon Ball marcó un boom en la industria. Globalizó el anime de una forma increíble y el estandarte de esa globalización fue Goku. Quien mientras todo esto seguía siendo más común para las personas acompañaba a esas mismas personas en sus mañanas, tardes y noches. Y eso es algo imposible de olvidar. Al final de Dragon Ball City se dice algo muy cierto. Todos aman esa forma de ser de Goku. Y por eso es el protagonista más amado de la historia y seguramente ningún otro lo pueda superar nunca. Hay tatuajes, hijos con nombres de él, el todo, sinceramente Goku es parte de la vida de todos nosotros. Bueno chicos, este fue mi video de los protagonistas más amados de la historia. Ya saben, esta sección de videos tiene mucho que ver con su participación. Así que me encantaría que en los comentarios, además de dejarme sus opiniones sobre este video, me dejen cuál les gustaría que sea la siguiente edición. Si quieren los secundarios más amados, los más odiados, los villanos más amados o más odiados, ustedes me dejan lo que quieran en los comentarios. Saben que yo siempre les pongo mucha atención y me encanta interactuar con ustedes en los mismos. Si les gustó, no olviden darle me gusta, suscribirse, para ser desgraciado este canal y compartirlo que eso me ha hecho muchísimo. También resumen todas mis redes sociales que están en pantalla y están en la descripción, así que la relación más cercana conmigo. Y bueno, ahora sí, sin nada más que decir, espero que tengan un lindo día que llegan un día ahí. ¡Sai Nora!